Para evocar al querido maestro Ernesto Montiel, bastaría con decir que fue el maestro de muchos, pero un maestro diferente, que enseñaba ejecutando, escucharlo hundiendo sus dedos en la botonera de su cordiona y amacando armoniosamente el cuerpo, como acompañando el ritmo de lo que tocaba. Era como recibir la más completa y hermosa de las lecciones. Me honra decir en esta evocación que fui uno de sus más fervorosos alumnos. Padrino artístico mío, a su lado, durante el lindo tiempo que colaboré con él, aprendí lo que hoy trato de entregar a mi vez. Con mi instrumento. Por artista, por hombre noble, por correntino de una sola hebra, y amigazo de los que no se empardan, así le rindo mi modesto y más sincero menaje. Que Dios lo obtenga entre sus elegidos. ¡Gracias! 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 No se han de morir jamás las yerras, ni las pialadas, ni las famosas domadas, ni el grito del correntino, porque es lo más genuino que se ha escrito en nuestra historia y ha de vivir para gloria de nuestro suelo argentino! ¡Gracias! 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 Caucho sencillo y formal, hecho de una sola pieza Defensor de la grandeza, que encierra la tradición Poncho, vi, uña, bajón, sombrero, anudo y barbijo Viste al paisa, lo prolijo, que nombrado en mi canción ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Música Sea dichoso contigo, sabiéndote mi compañera Ansiada en la vida, realidad sentida Pero nubes de penas, el viento dibujó en mi cielo Que fuera tan azul sereno, robándome su claridad Hoy, nuevamente voy solo, estoy lejos de ti Sin saber el por qué Voy, pesaroso y sin odio Y quizás algún día, de adiante Otra vez Música 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 Que se acorte la distancia de aquí a tu lejana estrella Yo quiero estar en tu huella con un canto que atesora Y mi bandoneón que llora junto a tu acorderón También viene a dejar de estas probas, hermano Ernesto Montiel He nombrado al caballero, pañuelo con mancha y botas Que paseó con las flotas del chamamé su laurel Ahora el cielo lo escucha, fue don Ernesto Montiel Ahora el cielo lo escucha, fue don Ernesto Montiel 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 El cielo lo escucha, fue don Ernesto Montiel